Te quedaría bien Servillana de un cuento ¿Dónde vas con tremenda mochilona? ¿Dónde vas con tremenda mochilona? Hola chicas, acabamos de llegar aquí a Costco Y miren, Samuel se siente mal Dice que le doy la cabeza Pero yo creo que anda desvelado Y pues acá mi hijo, Leonel también Viene bien desvelado Pero yo estoy a todo dar fresco como lechuga Dice él, pero te sacan dormido Lo que pasa es que anoche Ayer fue sábado Y se estuvieron desvelando mucho Se durmieron como a las 1 o 2 de la mañana No sé, y se levantaron muy temprano Samuel se levantó a las 8 Y Kevin también, como a las 8 Porque Kevin iba a ir a la iglesia Leonel pues, para que venga Y... Fueron como a las... Como a las 2, dice Como a las... Y aquí viene Sammy otra vez Santiago, diles hola El niño que llora mucho Diles soy yo Nomás baja el carrito La pañalera No, no vamos a bajar el carrito Nomás mi carrito Oh, vámonos pues Entonces ya nos vamos a bajar Nomás vamos a ir a agarrar pañales Pañales y wipes para... Au Para Santiago Ey, 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 cuidado Miren, quieren correr Quieren correr ¿Y él sale? ¿No se bajó? No se bajó Samuel Está haciendo... Está bien nublado otra vez Y está bien helado Está haciendo poquito aire Y yo ando Nomás con esta Levi's Porque Adentro de la casa no estaba tan frío Espérenme Ey, ¿no te vas a bajar? No se quiere bajar ¿No te vas a bajar? Tal vez Ándale, ya no nos vamos a agarrar los pañales Rápido ¿Eh? ¿Quieres aparecer? No se quiere bajar el chamaco Vamos a ver qué Creo que está bien lleno Cierra el carro, amor Alberto Cierra el carro ¿Por qué graba? ¿Qué tiene que grabe? ¿Qué tiene que grabe? No está raro ¿Por qué? Hay que grabar todo lo que tenemos ¿Por qué? Porque es como... Es como... Estás viendo tu vida ¿Qué tiene? Hay gente que le gusta saber Y mirar Nuestros videos ¿Pero que hoy no puede mirar? ¿Por qué no? Miren, acá viene un cachorro Un día me voy a hacer la operación de los ojos Y voy a ver bien machinoso ¿Qué bien tus problemas no se puede operar? Ay, cariño Ay, déjame, lo voy a poner en el... Le guamo Corre, corre, corre A mí no quiere que lo graben No quiere que lo graben ¿Estás grabando? No, no le tapes ¿Qué opinas, Kevin? No quieren... Nadie quiere que grabe Nadie quiere que grabe Nosotros vamos a agarrar los pañiles Y los pañiles para irnos Porque estos plebes se portan muy mal No, y aparte que hay muchísima, muchísima gente ¿Ya estás grabando? Sí, mi vado Les voy a meter unos pinches sopacos ¿Cómo le ven que nos vinimos al McDonald's? Ya no voy a grabar estos chamacos porque están enojados Y siempre me están diciendo cosas feas Y también Alberto se ríe de mí Bueno, Alberto no tanto Pero estos dos sí No le gusta que los grabe y empiezan a decirme cosas Santiago, yo vine dormido Viene dormido Viene dormido Viene dormido Viene dormido ¿A quién de este niño? Que lindo precioso ¿Qué estás comiendo, Titi? Ay, una purguesona de la mini Mira Ay, mi cocheón ¿Sí se la come la hamburguesa? Sí Ya regresamos del McDonald's Ahora vamos a ir a la food box A comprar unas papitas ¿Qué caes acá? No ¿Qué? A ver ¿Cómo le hacen los luchadores de zumo? ¿Eh? ¿Cómo le hiciste como luchador de zumo? ¿Eh? ¿Qué? Ay, tócate, pinche chamo Ay, que tú ya se metió Ah, mira Mira Ya viene agotado el santi ¿Ah, ya está? Te habla ¡Curra, curra, curra, curra! Que a mí fue para el garrafón Porque se le olvidó el garrafón Ven, vamos para un carrito Para que te subas Ay, quiero comprar una Una de estas para el cafecito Pero no No hay Aquí, pensé que estaba aquí Pero no Jamonina Ya La No sé La La Nelf Mi tía ¡Cállate! Una de estas voy a agarrar Que dice Fat free Hola, buenos días, chicas Hoy es martes Ya Empezamos la semana Porque ayer no hubo clases Los niños no tuvieron clases Y me acabo de levantar Miren Bueno, no me acabo de levantar Fui a llevar a Samuel a la escuela Pero fui y lo llevé Así como andaba O sea, ni siquiera me cambié Ni nada Nada más me puse Este Encima De hecho con esto Me dormí Con esta camiseta Nada más me puse esta encima Y mis botas Y así me fui a llevarlo Como toda una Doña Florinda Pero pues ya Regresé Y aquí anduve Pues ahí más o menos Medio limpiando Y todo Y estaba platicando Con mis hermanas Por el chat Que tenemos en el Whatsapp Pero ahorita Acaban de tocar la puerta Y miren que me llegó Algo que estaba esperando Hace como dos días Y me llegó Mi paquete de Fashion Nova O sea, es la segunda vez Que pido algo ahí con ellos Y me llegó Me llegó Hoy mi paquete Entonces No lo he abierto Aquí está Aquí está Miren Ya lo quiero abrir Ya lo quiero abrir De hecho Pero pues no No lo voy a abrir Aquí delante de ustedes Porque les voy a hacer Otro videíto Miren Aquí está mi nombre Ay, a ver si lo enfoca No, no lo quiero enfocar Pero Por ahí está mi nombre Alma Loera Entonces ya está aquí Mi paquete Entonces Pues Ya lo voy a abrir Chicas Ya lo voy a abrir Bueno, lo voy a abrir Pero no se los voy a enseñar Nada más Les voy a enseñar Cuántas cositas pedí Pero no les voy a enseñar Bien, bien, bien Qué es Por qué Quiero hacerles un Un videíto Probándome las prenditas Déjenme Voy a acomodar la cámara Acá para poder Grabar Cuando lo abra Ahí está Voy a abrirlo Ay, ya quería que me llegara esto Para empezar Pues me llegó Ah Ah Ah, esta es una forma para Si necesitas regresar algo Te envían esto Para que lo regreses Y Me llegó un Un cupón de descuento Con el 25% de descuento Es un código Aquí está El sticker De lo que De lo que compré Fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete cositas Que pedí Aquí está La descripción Y Aquí está Una cosita que pedí Fue una bolsita Una cangurera Esas se las voy a enseñar Porque Eh Pues ni modo que no se las enseñe ¿Verdad? La voy a abrir Ahí Es Esta súper Súper Bueno, a mí me gusta mucho Ahí en la En la En la En las fotos De ahí del internet Es esta Miren Este es el cinturón Que trae Es de metal Muy Con plástico Muy bonito Tiene para ajustarse Tiene para ajustarse De los dos lados Y Trae una cadenita Colgando Y es así Miren De peluchito Y por aquí atrás Es de cuerito Y aquí dice Light dreams Aquí Light dreams Trae la La ¿Cómo se llama esto? Jareta O no sé Cómo le llaman Ustedes Para abrirse Pues grande Color dorado También Y pues Si se mira Que tiene Muy muy buen Espacio Viene rellena Con papel Por adentro También es como De tela de lona Y también igual Trae el Letrerito así De cuero Que dice Light dream Y es una Bolsita Es una Bolsita Está muy Padre Chicas Esta me Gustó Porque ya Ven que Ahorita Están como Muy de Moda Las Cangureras Esta es Una Cangurera Aquí Me Está muy Muy bonita Me gustó Mucho Esto Está muy Bonita Y tiene Este detalle De la cadena La cadena Si no Si no te gusta Se la puedes Quitar Porque trae Ganchitos Así O sea Si no te gusta Se la puedes Quitar Y también Puedes Quitarle El Cinturón Este Y lo puedes Hacer Como Bolsita Y la puedes Hacer Bolsita O ponértela Con la pura Cadena O sea Vendría Haciendo Como Doble Cintito Pero Yo la Mire Que la Traían Ahí En las Fotos De Fashion Nova La Traían Puesta Con la Cadena Así Colgando Enfrente Y se Miraba Muy bonita Así Con la Cadena Colgando Entonces Chicas Esta es Una Cosita Que pedí En Fashion Nova Y Pues Lo demás No se Los voy A enseñar Nada más Les voy A Así Decir Como Las Pieces Que Son Esto Un Trajecito Que pedí También También Les voy A hacer Un videito Probándome Todo Esto Me da Pena Porque Nunca Hecho Esto Pero Se los Voy A hacer Este es Un Jumpsit Este es Otro Y Este es Un Levi's Que pedí De Ahí También Entonces Chicas Pues Voy A Voy A hacerles Un video Mediéndome Esto La verdad Yo nunca Nunca He hecho Un video Como Mediéndome Ropa Ni nada Porque Pues Me siento Como que Estoy Un poquito Pasada De peso Como para Andar Haciendo Videos Así De Modelando Ropa Y eso Pero Bueno También las gorditas Tenemos derecho A Arreglarnos Y ponernos Bellas Y le damos Ropa Bonita No nomas Las flaquitas Entonces Ando moviendo Toda la cámara Porque estoy Abriendo El pantalón Quiero ver Que tal Viene Porque lo pedí En talla 7 Entonces Quiero ver Si me va A quedar Si se mira Un poco Chiquito Miren Ay Lo pedí En talla 7 Espero Que me quede Voy a ver Si tiene Mucho Stretch Yo creo Que así Me queda Porque tiene Mucho Mucho Stretch Entonces Voy a hacerles Un video Probándome Esta Esta ropita Miren A los lados Tiene una Línea Que dice Good vibes Y trae Al final Un Llave Así como Una cosita Para Colgar Y trae En las rodillas Roto De atrás Pues son Bolsas Normales Tengo Que hacerles Un video Chicas Grabando Enseñándoles Estas Estas Cosas Tan hermosas De Fashion Nova La verdad Tiene Excelente Calidad Me encanta A mi La calidad De la De la Ropa O sea Es la segunda Es que pido Porque la primera Es que pedí Me encantó La verdad La calidad De la ropa Aparte Que está Super barato Siempre Tienen Descuentos Y Te dan Códigos De descuento Aparte Y ahorita Por ejemplo Están Con la Temporada De Del 14 De febrero Tienen Hasta el 80% De descuento En la ropa No toda Pero si Si hay un Si te vas Hasta abajo 110 sales Ahí Hay ropa De hasta el 80% De descuento O sea Del 20 30 Hasta el 50 Entonces Otra cosa Que pedí Fue este Jumpsit Miren Azul Eso si Uno Uno de esos Enterizos Que le llaman Mucha gente Y nada más Si en la ruedita Aquí un lado Blanca Lo pedí En talla L Porque pensé Que iba a estar Como muy Muy chiquito Ajustado Pero ahorita Estoy viendo Que está un poquito Que si viene Muy muy ancho Entonces Yo creo que si me va a quedar Pero si la cadera La miro bien anchota Entonces no sé Si la cadera A lo mejor Me queda un poquito Flojo Pero yo estoy Muy cadera Y muy engañosa Entonces Yo creo que si me queda De la pierna Es donde a lo mejor Y miro que a lo mejor Me queda flojito Tengo la pierna Flaca Porque ya La otra vez Compré uno En talla M Y si me quedó Muy bien Pero ahora Los pedí En talla L También pedí Este En color Fiel Como color Kaki Decía En la descripción Y es También así Un enterizo De tirante Delgado Y es de Pantalón Miren Estos Estos Son súper Cómodos Te pones Encima Tu suéter Tus chamarras Y Hay que saberlos También Pero son como Mucha gente Los puede hacer Con un buen Accesorio Con un cinturón Con zapatillas Igual Y si no Te pones Una chamarrita Encima Un suéter Y te pones Tenis Entonces No Están muy básicos O sea Son básicos Prácticamente Y este color Me gustó Mucho Porque Este color Queda con Todo Y se me hace Muy sexy Este color También Y También Les voy a enseñar Este Que pedí También en talla Este también Lo pedí En talla L Y ese Si viene Un poco Más chico Miren Es el color Coral Está hermoso Y Trae Este trae Dos líneas Trae dos líneas En los lados Ay déjenmelo Abro Trae dos líneas En los lados Hasta abajo Y es de tirante También Entonces Chicas Les voy a hacer Un videito Probándome Esta ropa La verdad Les dije Que no se las iba a enseñar Ya se las estoy enseñando Pero es que Pues como Los voy a dejar Así Sin saber Que es lo que Me llegó Igual Y puestos Otra Es diferente Y lo último Que pedí Ay no Dije lo último Y acá tengo Otras dos cosas Miren Que ni había visto Fácil Y tiro la bolsa Y ni me pico Ok Otra cosa que pedí Fue un trajecito En talla L También lo pedí Porque no había En talla M La otra vez Compré unos En talla M Y me quedaron bien Entonces ahora Me arriesgué A pedirlo en talla L Porque no había Y este me encantó Miren Esta es la La chamarrita Es una tela Muy delgadita Y fresca O sea la puede usar En verano Y trae en la manga Esta línea Y trae Zipper en frente No sé si lo Si lo van a poder ver bien Pero está muy bonito Chicas Miren Este lo pedí En talla L Pero Se me hace que se mira Está bien Igual y me queda Un poquito flojita La chamarrita Pero No creo que se me mire mal Y esta viene Con un chorcito Así miren En talla L También Entonces creo que está bien El L Me va a quedar Perfecto Entonces Esta Es el short De la De la chamarrita Está muy cute Así muy Muy sexy Muy bonito No está nada O sea exagerado Corto No Trae así a los ladados Así como Más cortito Así como Una ondita Está muy bonito Chicas Es en talla L Y cuando les haga el video Les voy a dejar los precios También Voy a guardar La nota Esta del precio Esto es ¿Qué es esto? No sé ni qué es esto Oh Es un enterizo También Color negro Que pedí Un jumpsuit Que le llaman Jumpsuit Es en color negro Igual es de tirantes Y así igual De De pantalón Así Está muy bonito También Estos están bien Prácticos Y bien cómodos Chicas Entonces Siempre es importante Tener de estos Se me hace como Que ahorita Están muy de moda Y Y son bien fáciles De combinar Los puedo usar Con Algo Más Formal O Depende De cómo lo combines Con qué lo combines Lo puedes transformar Y lo último Que me llegó Fue un top Que pedí también Este lo pedí también En talla L Porque no había En M Me acuerdo bien clarito Lo estuve viendo Varias veces Y no había en talla M Y dije Bueno me voy a arrasar Con el L Dije igual Y no viene tan chico Con tan grande Y si La verdad que La verdad Tiene un gol Porque si viene Chiquito Es talla L Miren Y si viene Bien chiquito Todavía Esos detalles De los botoncitos Pero O sea No viene bien chico Viene bien a la medida O sea Un talla L Está bien Lo que pasa Es que si viene Como Chiquito Pero porque se estira Mucho Es un top Entonces chicas Esto Me lo tengo que medir Para enseñárselos Cómo me queda La verdad Me da un poco De pena Pero me voy a arriesgar Ni modo Tengo que Presumirles Lo que Lo que compré Chicas En estas cositas Que fueron Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho cositas Contando la bolsita Pagué Un total De No dice Aquí el total Déjame ver Si viene aquí El total No dice el total Pero Me acuerdo Que fueron Ciento Dos dólares No dice el total Chicas Pero me acuerdo Que fueron Ciento Dos dólares Por ocho Cosas Se me hizo Súper Bien Entonces Chicas Pues Está súper Súper Bien Me encantó La ropa Ya me muero Por probármela Voy a Voy a Hacerles el video Este Para probarme La ropa Y eso No lo voy a hacer Aquí en este Porque ya Va a quedar Muy largo Ya con todo Lo que Tengo Juntado Que ya Ando bien Ay no Chicas Esta semana Para mi Fue bien Pesada Y Pues no He grabado Pero Bueno Si he grabado Pero no les he subido Nada Pero pues ya Chicas Ya nos vamos a empezar A poner el corriente Otra vez No me quiero despegar Otra vez Entonces en otro video Chicas Les voy a Les voy a Enseñar Les voy a Les voy a hacer Dos videos Para enseñarles Las dos Pedidos Que hice En Fashion Nova Porque Pues igual El otro pedido También eran Como de Ocho Ocho Prendas Y pues Tengo que Hacerlo Separado Porque si no Se va a Ser muy Largo Entonces Chicas Gracias Nos vemos Les mando Un besote Cuídense Mucho Y nos vemos En la Siguiente Emisión Ah no es cierto En el siguiente Video Nos vemos Gracias Bye Chau